Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, si les parece comenzamos, supongo que igual se va a seguir acercando algunas personas en los próximos minutos, pero así no nos retrasamos demasiado. Gracias. Bueno, les voy a contar un poquito más en los próximos minutos. Quería comentar que, como quizás ya lo notaron, el evento está siendo grabado para documentación de Saras, luego va a estar disponible en el sitio web y también está siendo transmitido a través del canal de YouTube del Instituto Saras. En este sentido, por cuestiones un poco de normas de estos eventos virtuales, les pedimos mantener los micrófonos deshabilitados, excepto cuando van a contribuir al diálogo, especialmente en estos espacios más plenarios. Luego en los grupos la idea es conversar, así que allí no habría tanto problema. El chat va a estar disponible en todo momento para comentarios y preguntas y, como comenté, una plataforma va a estar disponible para los comentarios de quienes siguen la transmisión. Les voy a contar en breve. Por otro lado, ya que esto está siendo grabado, si alguien no desea participar o que quede registrado su imagen, les pedimos que entonces apaguen su cámara. Mi nombre es Silvana Juri, soy la voz que van a estar escuchando en estos espacios, un poco guiando la conversación y la dinámica. Soy investigadora asociada del Instituto Saras, en este momento me encuentro desarrollando mi doctorado vinculado a transiciones alimentarias, con una mirada particular desde el campo del diseño y estoy en este momento en Pittsburgh, en Estados Unidos, donde está la universidad a la que formo parte, Carnegie Mellon. En esta presentación, en realidad hay todo un equipo, presentación y ciclo, hay todo un equipo atrás, un equipo organizador de más de 10 personas, y en mi caso soy un poco la cara visible que está ayudando a coordinar esto. Desde ese rol les doy la bienvenida, pero quiero justamente mostrarles quienes están también detrás de todo este trabajo que hemos desarrollado durante unos cuantos meses, prácticamente tres años. Aquí vemos justamente este equipo con vínculos y personas, investigadores y miembros vinculados al Instituto Saras, que están ubicados en Uruguay, pero también en otras partes del mundo. Y un poco, bueno, estos eventos virtuales nos han permitido seguir este proceso de esta modalidad. Los miembros del equipo, muchos de los cuales están presentes aquí hoy, también han sido parte fundamental para liderar los proyectos que se han puesto en marcha, y que luego les vamos a comentar un poquito más. Quiero repasar la agenda del día de hoy, tenemos un poco más de dos horas, organizadas en un programa relativamente sencillo, pero no menos rico, en donde luego de una introducción, que les voy a dar para un poco contextualizar en dónde estamos, vamos a pasar y el evento de hoy se va a centrar justamente en tener espacios de diálogo. Vamos a tener dos partes, la primera parte centrada en visiones, luego una pausa, y luego la segunda parte centrada en trayectorias de cambio, para finalizar convergiendo en un plenario, y unas palabras de cierre. Comentarles nuestras vías de comunicación, como dije, para las personas que están presentes en el espacio de Zoom, lo pueden hacer atrás del chat y solicitando la palabra. Y para quienes siguen la transmisión, a través de la herramienta que se denomina Slido o Slido, pueden acceder a través de www.sli.do o simplemente slido.com, también funciona, y utilizar el código del evento que es 331963. A través de ese espacio pueden agregar preguntas, y también pueden agregar comentarios y reflexiones en base a los temas que vamos a estar charlando, especialmente para las personas que no pueden estar en los diálogos en vivo. Aquí simplemente un pantallazo visual de cómo se ve esta plataforma, para que puedan ver que hay un espacio de preguntas y respuestas, y un espacio como una especie de encuesta donde aparecen estas preguntas sobre las que estaremos dialogando esta tarde. Bueno, ahora voy a comentarles un poquito sobre este ciclo. Muchos de ustedes ya han estado en los eventos anteriores, y ya conocen un poco la historia, pero no todos han sido parte, entonces quiero repasarlo. Y también contarles un poco cómo es que llegamos al día de hoy y por qué. En el contexto de la novena conferencia pública del Instituto Saras, se ha conformado este ciclo de eventos virtuales, que se denominó Saberes sobre la Mesa, y buscamos generar este espacio para comprender, discutir e imaginar colectivamente cómo navegar la complejidad de nuestros sistemas alimentarios para permitir futuros sostenibles. Y como lo ven en la derecha, este es el tercero de los tres eventos que tuvimos este año, en marzo, en junio y ahora en octubre. Esto surge y viene de un proceso que comenzó en diciembre de 2019, presencialmente en la sede de Saras en Bellavista, y en donde surgieron más de 10 proyectos transdisciplinares que se pusieron en marcha a partir del 2020. Esos proyectos desarrollaron acciones de investigación, generaron múltiples vínculos, desarrollaron productos y herramientas online, algunas de las cuales están visibles hoy y otras que van a estar próximamente publicadas, y también lideraron una serie de talleres y debates que nos han traído hasta este último que tendremos el día de hoy. Durante todo este proceso, justamente reconociendo la complejidad y amplitud de los temas que tienen que ver con la alimentación, y cómo nos toca a todos y todas desde nuestros diferentes ámbitos, espacios de trabajo, miradas, quisimos un poco enriquecer nuestras mesas, nutrir esa comprensión, ampliar el espectro de la mirada y permitir un espacio de debate. Hay algunas preguntas que tenemos aquí que un poco cruzaron todo este ciclo de diferentes formas y en las cuales nos tratamos de anclar hoy, que es qué tipo de futuros queremos vivir en relación a la alimentación y más allá, qué relaciones y acciones decíamos que guían nuestra alimentación, nuestras dietas, cómo pensamos o imaginamos que será el futuro, y como decía, no sólo ya de nuestros sistemas alimentarios, sino de la vida en el planeta. En este proceso de enriquecer nuestra mirada y nuestras mesas, literalmente fue también por este camino, porque también exploramos y conversamos. Lamentablemente no pudimos probar los sabores de muchos de los platos que están anclados en nuestro territorio, del sur del río de la Plata, pero también de toda Latinoamérica y más allá, como dije, tenemos representantes de varios países y miembros que forman parte de los proyectos que están dispersos por todo el planeta. Un aspecto importante de todo este ciclo ha sido y lo seguirá siendo el sitio web saboreandosostenibilidad.net, que es la imagen que pueden ver allí, donde ha confluido todo lo que hemos estado generando y donde pueden encontrar y revisar, rememorar o revivir las instancias anteriores virtuales que tuvimos, ahí van a poder encontrar más información sobre los 10 proyectos en marcha y sus productos, explorar un menú de contribuciones, que es nuestra forma de llamarle a un blog que tenemos, donde se han generado y publicado la síntesis de los talleres que hemos realizado, los eventos virtuales y también alguna serie de entrevistas que hemos agregado para seguir ampliando nuestra mirada. De alguna forma, también intenta buscar inspirar nuestra imaginación alimentaria a través de los diferentes proyectos y los diferentes resultados o provocaciones que surgen de todas nuestras charlas, que incluyen también muchos platos. Lo que quiero tomarme unos minutos es para hacer una especie de repaso de recapitulación, contextualización y quizás destacar algunos mensajes principales que han surgido en este proceso, que luego van a estar disponibles un poco más formalmente, pero un poco para saber desde dónde partimos en estas conversaciones el día de hoy. Esta imagen que vemos, un poco justamente sintetiza, la hemos visto varias veces, algunos de los temas que están cruzando todo este anclaje que tenemos sobre cómo transformar nuestros sistemas alimentarios en donde no menor se sumó el impacto de la pandemia por el COVID-19 y simplemente lo que intenta hacer el gráfico es un poco mostrar cómo hay una multiplicidad de sinergias entre estos temas y a la vez capturan los diferentes aspectos y miradas que han formado parte de los diferentes proyectos en marcha. Lo que voy a hacer es salir de esta dinámica y pasarme a otra para poder mostrarles un poquito mejor esta parte. Bien. Bueno, desde aquel diciembre del 2019 nos juntamos unas casi 60 personas en Bellavista y comenzamos a cocinar y saborear la sostenibilidad con foco en la alimentación. Colectivamente, una serie de investigadores, miembros de organizaciones, instituciones públicas, chefs, artistas, productores, exploramos los principales desafíos y barreras y oportunidades que representan los sistemas alimentarios para nuestro contexto regional. Trazamos una suerte de mapa, la imagen que vimos antes, que nos permitiera abordar la extremada complejidad de estos temas y propusimos diferentes posibilidades o áreas de trabajo. Reconocimos que las acciones deben darse simultáneamente y en muchos espacios, temas y escalas, y por ende todos y todas debemos estar implicados. Sin embargo, parte del desafío es la comprensión y el poder lograr trabajar juntos, lograr estas sinergias. Ese mapa que teníamos un poco simplificado muestra varios de los temas de la diversidad de aspectos que conforman este espacio de trabajo y que fueron tomados para continuar la discusión durante el ciclo y a partir de los proyectos transdisciplinarios que se crearon. Luego la pandemia nos sorprendió a todos en 2020, cuando estábamos iniciando este trabajo colectivo, y nos hizo ajustar nuestra dirección. Decidimos transitar un camino más largo y de trabajo a partir de ciertos puntos de intersección virtuales que se conformaron en instancias internas durante el 2020 y luego en instancias más abiertas en el 2021. Los diferentes equipos comenzaron a desarrollar proyectos y herramientas y también estuvimos buscando cómo proyectar, hacer llegar estos aprendizajes al público para poder tener un debate informado, inclusivo y plural. Por eso es que generamos estos tres eventos virtuales que permitieron seguir construyendo esta conversación colectiva, tener espacios de debate, ampliar nuestra comprensión y miradas, y como dije, eso está disponible en el sitio web, a partir de los eventos y a partir de una serie de talleres. Aprendimos algunas cosas, que Latinoamérica siempre fue y seguirá siendo clave para las transformaciones planetarias, especialmente por la producción de alimentos. Las personas, especies y alimentos nos conectan local y globalmente e impactan y dan forma a nuestras sociedades y culturas enteras. Estos procesos de cambio nos atraviesan a todos. En Uruguay los problemas de alimentación son complejos e incluso antes de la pandemia no estaban solucionados y luego de ellas se han acrecentado algunos de los desafíos, especialmente en las personas o regiones con mayor dificultad de acceso a alimentos sanos y nutritivos. Pero aún así, las prácticas alimentarias que fueron transformadas a partir de la pandemia tuvieron aspectos positivos y negativos. En definitiva, mostraron varios aspectos resilientes. Vimos cómo nos reorganizamos para asegurar la alimentación, por ejemplo, a través de las ollas, cómo la producción en pequeña escala, en el caso, por ejemplo, de los productores agroecológicos, exploraron formas de llegar a un grupo de consumidores cada vez más preocupado por comer bien. Aprendimos que nuestra salud depende en buena medida de las dietas y ellas del planeta. El concepto de una sola salud o de la salud planetaria fue una constante. Este vínculo de los humanos con la naturaleza, la biodiversidad aquí juega un papel clave y no ha sido abordada con la urgencia que necesitamos. Que la diversidad nos atraviese, que la humanidad y nuestra comida depende de preservar estos ecosistemas. Nos cuesta mucho dinero y mucha salud comer mal y para ello comprender el impacto que tiene la producción de alimentos es fundamental. La información clara y transparente, la evidencia científica, es una herramienta fundamental y poder hacer esta información accesible y comprensible es un desafío que nos toca. Este costo, por ejemplo, podemos comprenderlo a través de pensado sobre las huellas que dejan nuestros platos y en estos impactos están los aspectos ambientales, sociales y culturales, aunque hemos visto que los aspectos socioculturales son justamente un desafío interesante para poder comprender y medir. La comida es compleja porque también debe verse por su dimensión social, económica y política y porque los estratos sociales y los grupos a los que pertenecemos son determinantes clave en qué tipo de calidad de vida y bienestar podemos lograr, qué decisiones podemos tomar y cuáles no. A la vez también aprendimos que el conocimiento científico no siempre es suficiente y que la información es importante, pero que nuestras decisiones sobre qué comer tienen un tono ético y político que demandan también la capacidad de valorar y discernir, por tanto necesitamos quizás basarnos en la revalorización y desarrollo de múltiples conocimientos o incluso sabidurías. Que las culturas y las identidades son grandes determinantes de nuestras decisiones y que ellas trascienden los límites geopolíticos, pero que muchas veces son determinadas por intereses nacionales o del mercado. También vimos que los humanos estamos guiados por el placer, por los ritos y las tradiciones y que detrás de ellos encontramos múltiples mitos, historias e imaginarios donde no todos son verdaderos, hay muchas verdades imaginadas. Así como las identidades pueden ser definidas por diferentes intereses, también desde abajo, desde grupos o iniciativas emergentes, surgen nuevas formas de organizarse. Existen múltiples iniciativas empujando por futuros alimentarios justos y sostenibles, vinculados a la producción, el procesamiento y el consumo. Estas iniciativas traen posibles futuros al presente, nos ofrecen inspiración de que existen alternativas que se están ensayando hoy y que ellas podrían dar forma a otros futuros. Revisamos también cómo se imagina la alimentación desde el pasado, recorriendo, por ejemplo, la literatura hacia el futuro, ejercitando la creatividad e inteligencia colectiva. Vimos que las recetas, las historias relacionadas a la cocina se conectan en muchas formas e incluyen también una diversidad de metáforas que hacen a nuestro lenguaje cotidiano. Aparentemente, la cocina se parece mucho a hablar. En nuestras prácticas, rituales y fiestas, la comida no solo conecta, sino que asegura que múltiples saberes conecten la diversidad cultural y biológica y que éstas se puedan continuar a preservar. El comer rico es importante porque nos humaniza. Escuchamos. También vimos que todas las artes y también el diseño tienen un rol fundamental en apoyar a poner esta mesa para tener las discusiones que debemos tener, para compartir historias, saberes, circular conocimientos y desarrollar capacidades en la práctica. Descubrimos que no es solo necesario proyectar y pronosticar, la pandemia nos mostró claramente esto, que la realidad es emergente, incierta y que debemos anticiparnos para poder reaccionar y actuar. Al imaginar posibles escenarios ya no es tan importante centrarnos en dicotomías, sino ver cómo el futuro se construye de una multiplicidad de ingredientes, ideas, objetos, tecnologías, preferencias que vamos ejercitando día a día. Esto lo estuvimos conversando y masticando solo hace unos días atrás. Por último, que el camino a seguir no solo presenta desafíos, sino grandes oportunidades para que desde nuestra región podamos ser protagonistas de las transformaciones que aseguren una vida en el planeta disfrutable, adecuada, justa y saludable. Uruguay viene haciendo un muy buen trabajo y presenta oportunidades por sus modelos productivos con bajo impacto ambiental en términos generales. La posibilidad para propiciar la agroecología es uno de los caminos posibles. También se vienen reforzando esfuerzos por el uso y revalorización de buenas prácticas en la producción, en todos los modelos productivos que puedan asegurar alimentos éticamente apropiados para las personas y la naturaleza y a la vez inocuos y seguros. Aquí el bienestar humano y el animal se vuelven a unir bajo el concepto de un solo bienestar y nos vuelven a motivar a pensar qué vínculo queremos tener con la naturaleza y en ese quehacer diario qué mundo queremos apoyar o moldear. Es así que llegamos a este último encuentro para reunirnos y poder tener este espacio de diálogo. Voy a volver a la presentación. Espero que ese pasaje o breve video les haya permitido ver justamente todo este proceso que hemos llevado adelante por casi tres años. Y es así que llegamos a este espacio de discusión centrado en este concepto de transiciones. Reconocemos que estos procesos están en constante cambio pero que nosotros tenemos un rol que podemos tomar y ejercitar y hacernos cargo de esa posibilidad de definir cuáles son esas trayectorias a futuro. Podemos definir en qué direcciones queremos ir como individuos como instituciones y como sociedad. Hablar de transiciones implica un poco pensar el ir de un punto A a un punto B y es más como lo muestra la imagen pensar en que ese B no es único sino que hay muchas posibilidades y para eso debemos explorarlas a través de generar visiones de posibles futuros o posibles alternativas. En este proceso del que estuve hablando que hemos tenido colectivamente todo este tiempo hay algunos ingredientes que son clave y que hemos estado trabajando justamente para identificar cuáles son esas trayectorias de cambio esas transformaciones a las que queremos navegar. Necesitamos saber el qué desde dónde partimos qué tipo de conocimientos necesitamos tener para comenzar este viaje de alguna forma y ahí es donde parece clave el conocimiento hemos estado tratando de ampliar nuestra mirada todo este tiempo pero en estos procesos de cambio también necesitamos saber cuál es nuestra dirección y nuestro propósito tenemos que saber hacia dónde es que vamos y eso es lo que vamos a estar charlando hoy y luego saber qué es lo que necesitamos hacer en el hoy para poder concretar esos posibles futuros esos caminos necesitamos discutir cómo llegamos ahí cuáles son las acciones concretas que nos llevarán a esas transformaciones es por eso que el evento de hoy está estructurado en dos partes como comenté antes la primer parte tiene que ver con desarrollar estas visiones tener un diálogo y tratar de identificar colectivamente hacia qué caminos quisiéramos ir reconociendo que van a haber múltiples miradas y quizás algunas un tanto contradictorias de todas formas si nos entramos en un futuro un poquito más lejano si salimos un poco de los lentes con el que miramos el presente podemos encontrar puntos de convergencia en ese futuro justamente que nos conectan esa primer parte va a durar unos 60 a 70 minutos vamos a tener un corte en el medio y en la segunda parte trabajar sobre las trayectorias que tienen que ver con estas acciones concretas que podemos adoptar y esa sección va a durar 40 minutos voy a repasar un poquito cómo va a ser la dinámica y la herramienta que vamos a estar utilizando y comentarles cómo todos los asistentes que están en Zoom van a estar participando de los grupos grupos pequeños en la sala de Zoom para tener estos diálogos en mayor detalle va a haber una dupla facilitadora que son miembros del equipo organizador de este ciclo que van a estar ayudando a tener y a guiar este diálogo y vamos a estar usando la herramienta de Miro para capturar esos comentarios de alguna forma los asistentes les invitamos a compartir verbalmente y a través del chat si lo desean reflexiones o ideas sobre estos puntos en esas conversaciones ese es el espacio que vamos a estar utilizando en Miro esta plataforma en la primer parte de visiones vamos a estar centrados en un formato de este estilo con algunas preguntas disparadoras la idea aquí es tener una conversación para poder tratar de trazar ideas sobre estas visiones y ver qué surge en esta conversación como dije intentando basarnos en los aspectos positivos no quedarnos anclados en las diferencias del presente y tratar de avanzar hacia cómo podemos concretar los puntos que sí en los que sí tenemos coincidencias van a aparecer allí unas imágenes que pueden servirte a disparadoras o inspiradoras para pensar y hacer esta especie de viaje hacia el futuro como dije vamos a tener una pausa de 10 minutos a las 16 horas de Uruguay en donde ustedes van a mantenerse dentro de los grupos en los que van a estar trabajando y simplemente es una chance para estirarse tomar una pausa tomar algo y luego volver para la segunda sección no es necesario no vamos a volver al plenario no vamos a desarmar los grupos así que simplemente dentro de de su grupo van a poder tomar la pausa en la segunda parte de trayectorias van a encontrarse con un espacio de este estilo en donde la idea es poder empezar a pensar acciones concretas para hacer esas visiones realidad y estas acciones pueden ir en diferentes escalas pueden tener que ver con una escala individual qué cambios necesito hacer yo o puedo hacer yo quizás en el hogar o en el barrio o quizás a una escala de ciudad o país y quizás hasta trascender y pensarlo a un nivel más global de la región o el planeta es un espacio para proponer ideas y acciones concretas que podríamos tomar y la posibilidad de empezar a detectar que quizás hay sinergias entre ellas y comienzan a trazar una suerte de plan de acción al final vamos a volver al plenario para los últimos 45 minutos y tener la chance de compartir lo que ha surgido de estas conversaciones y tener unas palabras de cierre así que bueno eso es un poco un repaso de lo que ha sido todo este proceso y la propuesta para el día de hoy si no hay dudas o preguntas en este momento nos vamos a preparar para generar los grupos muchas gracias ahí tenemos a los grupos generados como dije vamos a tener duplas que van a estar facilitando la conversación y el resto aleatoriamente podemos ir seleccionando a qué sala ingresar no hay ninguna diferencia entre las salas solamente es un espacio más chico para poder tener conversaciones más significativas así que bueno les invito a comenzar a entrar no hay ninguna bueno ahora en breve van a volver los participantes de los grupos a esta sesión inicial y compartir lo que ha surgido en las diferentes conversaciones y tener unas palabras de cierre ahora sí estamos volviendo bueno disculpas por cortar las charlas bien estamos todos y todas de vuelta bueno en principio agradecerles por tomarse el tiempo y la energía de tener estas conversaciones y construir bueno intentar trazar o construir unas visiones en conjunto luego de analizar algunos aspectos sobre lo que tenemos hoy lo que queremos valorar o descartar y luego pasar a pensar algunas acciones más concretas o tangibles de cómo podríamos avanzar en el camino deseable al menos quería invitar ahora a los diferentes grupos a comentar un poco sobre las cosas que estuvieron charlando sobre las ideas que propusieron tenemos chance de tener unos siete minutos por grupo más o menos igual en ese espacio podemos generar una conversación si hay motivación para charlar un poquito quizás para hacerlo un poco más sencillo podemos empezar por ver qué surgió en el grupo uno y si quieren yo puedo compartir el miró si les sirve y si no conversamos en este espacio lo que sí quizás voy a hacer es recordarles aquellas preguntas que un poco teníamos como ejes que en definitiva tienen que ver con qué tipo de futuros queremos vivir qué es lo que valoramos y nos guía y como decía qué preservar y descartar o qué tipo de relaciones y acciones decíamos que guíen nuestra alimentación y ahí aparece la posibilidad de proponer acciones concretas en diferentes escalas incluso ver cómo se pueden vincular para reforzar esos esfuerzos y ver qué roles tomamos cada uno o podríamos tomar y en ese ejercicio que hicimos de imaginar ese futuro bueno cómo se empieza a armar esa imagen qué tipo de futuros qué tipo de platos pero también en definitiva qué tipo de vidas o barrios ciudades países nos estamos imaginando y podrían llegar a motivarnos o inspirarnos esto como para dejarlo planteado si quieren retomar alguno de esos puntos el uno éramos nosotros ¿no? bien les cuento que en este grupo estábamos con Mariana Meró Fanaria Siganda Gustavo Junién y del equipo facilitador Gabriela Torquio y yo capaz ayudo a compartir el Miró yo igual lo voy a ir usando como para hacer la síntesis contarles un poco como la la secuencia también que fuimos haciendo y empezamos con ese intercambio de qué valoramos qué nos importa y bueno ahí surgieron cuestiones como la soberanía alimentaria y la inocuidad alimentaria el vínculo entre los alimentos y la salud y bueno y esa también conciencia sobre lo que nos nutre de lo que nos nutrimos y la importancia de la trazabilidad de los alimentos conocer el origen en cuanto a la discusión sobre qué queremos preservar o qué queremos recuperar surgieron varios temas también pero bueno algunos que tenían que ver con prácticas culturales también la producción de alimentos en pequeña escala en cuanto a la producción ganadera una frase que doy destacada vacas comiendo pasto y no granos considerando que son rumiantes y bueno varias cuestiones ahí que tienen que ver con la producción pero también por ejemplo una política de etiquetado que sea bien clara y transparente en cuanto a cuestiones que se quiere descartar o eliminar o cuestionar surgió se planteó el tema de la producción insostenible o bajo cualquier en cualquier circunstancia en Uruguay digamos con el argumento de que Uruguay tiene que producir alimentos para alimentar el mundo descuidando lo que es la alimentación de la propia población también el tema de la o sea cuestionar una no acá perdón que me maría acá hubo cuestionamientos a la producción de el tema de los monocultivos y el uso no controlado de agroquímicos también la contaminación entre de las de las zonas de monocultivos a otras incluso agroecológicas que puedan estar alrededor se cuestionó el consumo de carne en exceso en Uruguay y yéndose más al tema de a la hora de hacer el ejercicio de qué futuro es deseado dejando de lado las restricciones y las dificultades que existen y demás allá abajo en el esquema en la parte de bueno qué qué imagino surgió un futuro deseado en el cual hay un respeto por los ciclos y los procesos de la naturaleza en donde se vuelve a la tierra en un sentido profundo no existen residuos ya que todo lo que se genera de la tierra vuelve a la tierra es un mundo sin hambre sin falta y sin excesos de alimentos en donde el mercado no es el que lleva las riendas de la producción y del consumo en donde se aprovechan las capacidades de cada persona y las virtudes y se vinculan en esas diferentes etapas de la producción de la elaboración y del consumo de los alimentos y también en donde existen energías limpias y bueno a modo de síntesis ah y perdón y también se había hablado allí en ese futuro deseado en donde se valoriza la cercanía ahí surgía el tema de la cercanía entre la producción y el consumo y la mirada a toda la cadena llegando desde la producción hasta lo que lo que significan los residuos haciendo después el ejercicio de cómo llegar y no sé cuántos minutos me quedan seguramente poquitos acciones pensando en acciones para llegar a ese futuro se plantearon a nivel individual cuestiones que tienen que ver con no correr atrás del consumo sino ser más conscientes de las necesidades reales y no aquellas que son necesidades creadas fomentar la escucha y el intercambio de saberes después ser también como hacer crítico analizando los hábitos de consumo del hogar y ver los los residuos que eso genera a nivel barrial también perdón lo anterior era individual y a nivel de hogar también de la mano de la educación a nivel del hogar y formar valores que vayan de la mano también con el cuidado del medio ambiente a nivel barrial ya surge una necesidad de tender redes de agruparse a la hora de producir o a la hora de una huerta comunitaria o a la hora o a la hora incluso plantar árboles frutales en el arbolado público y después a nivel ya más subiendo a la escala se planteó que bueno que debería haber toma de decisiones más a nivel de políticas departamentales o nacionales que tengan participación de la gente en territorio no sólo prestando atención a la academia sino a los productores y a los consumidores y bueno hay varias cuestiones más que tienen que ver con las políticas creo que esto a modo de síntesis no sé si hay algún minuto más como para que Analia o Gustavo complementen pero estaban ahí Analia partiendo y Mariana que nos acompañó en la primera parte también tuvo que dejar lo mismo Gaby si tienen tiempo si quieren agregar algo más acá buscando una punta que tenía anotado cuando usamos miramos las provocaciones de ahí que habías dejado Silvana y surgieron varias reflexiones adicionales y se cuestionó la creencia ¿no? podemos seguir como estamos pues la ciencia y la tecnología lo van a resolver la necesidad de cambiar esa creencia o esa narrativa así como la que plantea que lo industrial es mejor entonces bueno cómo cuestionar eso y también una que hacía más alusión a cuestiones más de índole individual y se rescataba eso siempre de tener presente de que estamos y vivimos en sociedad y entonces las acciones a buscar para llegar a ese futuro las tenemos que pensar desde el colectivo no apuntar a la salvación individual y a todo lo que podemos hacer a nivel de hogar sino en las redes en el barrio en la ciudad y etcétera perfecto muchas gracias entonces por esa síntesis que luego igual vamos a revisar en detalle una de las cosas que podría surgir que luego podríamos hacer el ejercicio es cómo se pueden empezar a conectar estos estos ítems porque bueno muchos están pueden estar en varias escalas o podrían potenciarse si se sinergizan especialmente con esta mirada de de trascender esa responsabilidad individual y trabajar en colectivo que los sí de hecho no llegamos a la parte de unir de buscar las interacciones entre las acciones de esa trayectoria perfecto muy bien muchas gracias invito al grupo dos creo que soy yo ¿no? sí yo estaba con con Ale con Esteban con Matilda que ya nos dejó y con y con Belén y con Belén bueno en la primera dimensión o sea básicamente ¿qué nos importa o qué valoramos de los sistemas alimentarios? primero una de las cuestiones que surgió es bueno la importancia de tener una alimentación sana equilibrada y disponer de alimentos y ahí eso se generó toda una discusión interesante si primero lo importante era saciar el hambre y luego está lo sano ¿no? y comer algo que le haga bien al planeta entonces ahí se discutió si siempre había sido eso en la humanidad y cómo vivimos más en una en una etapa de posguerra donde se valora más la comida las calorías y la cantidad entonces ahí generamos toda una discusión sobre ese tema pero sobre todo la importancia de la alimentación sana de lo que lo que queremos resaltar es eso y sobre todo lo otro que se discutió es como la comida también es parte de nuestra identidad y es parte también de lo que es el patrimonio cultural las costumbres y entonces eso es un fue un y la importancia de por ejemplo cómo las industrias ultraprocesadas impactaban menos en estos países que tenían una tradición cultural mucho mayor ¿no? entonces creo que la comida es mucho más que el saciar el hambre o el alimentarse sino que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestra cultura ¿no? después en cuanto a cómo funciona y qué queremos preservar del sistema como dice Esteban empezamos como como adolescentes románticos y empezamos a plantear bueno la importancia de bueno de valorar todas las micro iniciativas que han surgido en torno a a la alimentación sostenible cómo generar sinergias por ejemplo desde diferentes iniciativas de alimentación o comprar con tupper y bolsas propias que son todas iniciativas interesantes pero una de las discusiones en realidad que surgió es qué queremos en realidad mantener o no o descartar de este sistema a gran escala en el que estamos somos partes ¿no? entonces ahí eso se dio toda una discusión en torno a la importancia quizás de mantener ¿no? un sistema ganadero como el uruguayo trazable y sostenible y cómo mejorar también los diferentes sistemas productivos ¿no? y cómo por ejemplo quizás descartar determinados otros eso va asociado a la otra pregunta ¿cómo descartar? ¿qué queremos descartar? y quizás algunos sectores como puede ser el sector forestal o o el monocultivo o caer en la entrampa de la especialización y la uniformidad entonces eso es un poco lo que queremos descartar también todo el tema de las políticas distributivas y que también tienen un impacto ¿no? en los sectores entonces ahí bueno eso fue un poco lo que se discutió y en cuanto a qué imaginario eso estuvo interesante porque cuando analizamos los los disparadores una de las cuestiones que estuvimos viendo es que en realidad como por lo menos había diferentes visiones pero también lo que decía Esteban que quizás de todos estos disparadores hay cosas que son que podemos valorar ¿no? no solamente valorar quizás el regreso a bueno a la importancia que son los ingredientes nativos y tradicionales y la diversidad que una de las cuestiones que resaltamos la importancia de la alimentación sana y la diversidad y tienen sistemas mucho más resilientes pero también esto no quiere decir que uno no uno deje de lado quizás o sea revalorizar la producción en casa o sea producir en casa porque bueno en el grupo hay gente que le gusta cocinar hay gente que no y hay gente que no lo quiere hacer entonces eso es interesante ¿no? y también otra de las cuestiones que se planteó también en la discusión es que los avances tecnológicos o científicos pueden ser quizás positivos y pueden no ver como elementos negativos sino que de los avances tecnológicos y científicos pueden aportar a a a una a un sistema alimentario más sostenible y una de las cuestiones interesantes estas del alimento de mar pesca artesanal acá después Esteban lo podés explicar un poco que hablaba de quizás un antropoceno océano o que el océano nos puede dar en nuestra alimentación ¿no? Entonces ahí llegamos a a a ver bueno que hay varios quizás varios caminos y que quizás tomando un poco de cada uno puede ser más resiliente y después cuando empezamos a las actividades a a qué intervenciones podíamos desarrollar a cada a cada a cada a nivel fue interesante porque a nivel individual si bien una de las cosas que señalamos es que la importancia de reforzar lo que es la alimentación la importancia de la alimentación a nivel individual también lo importante que es el compartir ¿no? o sea el compartir conocimientos la importancia de informarnos pero también a partir del aprender del otro ¿no? entonces creo que eso es una producción de conocimiento mucho más colectivo ¿no? y después en lo que tiene que ver con con lo que es producir en el hogar que si bien bueno todo eso cocinar en casa se puede vender se puede hacer trueques a la importancia también otras cosas que el compostaje pero también hay otra producción por ejemplo del cultivo de marihuana en los hogares o de la cerveza artesanal que tiene que ver con quizás con otras cuestiones más místicas o otras necesidades que también pueden llevar a un contacto con lo que es la comida y con lo que es la naturaleza que también son interesantes ¿no? después a nivel más de barrio bueno digo si como se plantearon cuestiones o sea como bueno quizás son más conocidas pero favorecer todo lo que son las huertas comunitarias o lo que es el reciclado sobre el compost ¿no? utilizando por ejemplo todas las todas las las o sea generalmente los desechos que utilizamos en el hogar pero también en los jardines ¿no? y también apoyar a los comercios por ejemplo que hacen cosas sustentables que producen y que están quizás a tres cuadras o cuatro cuadras pero quizás puedan apoyar ¿no? todo lo que es ese tipo de iniciativas a nivel del barrio ¿no? después bueno a nivel de políticas hablamos de muchas o sea políticas no solamente en diferentes sectores productivos que pueden fortalecer avanzar hacia un a sectores mucho más sostenibles pero también hablamos de certificaciones de regulaciones de precios de o sea una multiplicidad de políticas y también no solamente pensamos que a través de una legislación es que se van a lograr transformaciones más a largo plazo sino que es importante sobre todo lo que son los programas de educación ¿no? y bueno también favorecer también políticas que rompan los hilos de universitarios que quizás el conocimiento científico tiene mucho que aportar en estos procesos de cambio y que muchas veces cuesta o sea tener visiones quizás más flexibles e integrar más conocimientos y después a nivel de región planeta lo que se hizo mucho hincapié es la importancia de la cooperación de alianzas más regionales ¿no? que eso muchas veces se pierde de vista en América Latina más allá de que es necesaria una gobernanza quizás global que no tenemos ¿no? que con la pandemia se vio muy clara ¿no? pero también recuperar ciertas alianzas regionales que aporten al intercambio de tecnología de bienes ¿no? y de cultura ¿no? entonces bueno esa idea de global local pero la importancia de que si bien no podemos vivir aislados es importante fortalecer lo que es el consumo local pero también asociado a eso la importancia de las cadenas de distribución ¿no? ahí ponía Esteban un ejemplo de las cadenas de distribución que hacen presión para controlar la deforestación ¿no? yo creo que también hay muchos elementos a nivel global que son necesarios regular y hay iniciativas interesantes así que bueno no sé si logré resumir todo pero bueno en tan corto tiempo pero sí creo que quedó bastante claro y quiero darle lugar unos minutitos también al siguiente grupo Néstor Jorge ¿se animan a comentar? Jorge arrancá tú y yo te acompaño ojo que tenés el micrófono cerrado tengo aquí las notas quiero tratar de de no volver a mencionar las las coincidencias y darlas por sentada para ir ganando tiempo a ver así que en el tema de el tema de aquellas cosas del sistema que quisiéramos conservar verán que hemos coincidido en muchas con los otros grupos estoy tomando nota ahora de lo que habremos discutido nosotros que no no estaba ahí en lo que otros han dicho Jorge hay un eje que creo que es interesante poner sobre la mesa que lo discutimos en profundidad y creo no fueron mencionados por los otros dos grupos que fue en algunos casos de cambio de transformaciones que observamos en distintos componentes y sectores el disparador fue la pesquería artesanal en qué medida esos cambios que aparentemente surgen como mecanismos de sobrevivencia y de persistencia no son los los factores que desencadenan las transformaciones y esas transformaciones luego crean nuevas identidades en esos sectores creo que ese eje fue muy interesante Jorge que nos llevó muchos minutos y que y que creo que ahí hay un aporte para para seguir explorando te dejo Jorge creo que en general fuimos menos pesimistas con el tema de la escalabilidad y como bien ha dicho Néstor ahora asumimos que que no sabemos cómo no es cierto cuál será el efecto necesariamente y y este además también el tema que entre las cosas que nos gustaría mantener incluso conocer mejor fue la el cambio que ya ha ocurrido el cambio es probablemente no es suficiente a lo que serían nuestras expectativas ideales pero todos hemos sido testigos durante estos meses de iniciativas de cambios muy interesantes y que nos gustaría no dejar de prestarle atención a aquello que los hicieron posibles y si ya no hay ahí una de las lecciones que podemos llevar a futuro como algo más peculiar de nuestro grupo que que no se ha mencionado antes es nos hemos encontrado a lo largo de estos meses con nuevos espacios de convenciabilidad que no necesariamente tenían tal el propósito muchos de ellos están asociados a estrategias de supervivencia alimentaria recetarios comunes recetarios comunitarios oías populares con su mismo responsable que por un lado abren el espacio de la convencibilidad más allá de lo íntimo y de la familia sentarse a comer no es solo con los amigos o con los familiares sino se vuelve un espacio público recordamos que tal vez en el pasado o en algunos lugares aún en el presente muchas veces los mercados cumplen este tipo de funciones pero que este aspecto más público de la convencibilidad es una cosa que tal vez queremos rescatar y llevar hacia el futuro Néstor o Ignacio si está todavía por ahí si el otro punto que también resultó muy interesante es en esta multiplicidad de cambios que están ocurriendo que van desde los patrones de consumo comensalidad hasta la producción cómo cómo lograr conectar algunos fenómenos o procesos que son claves y ahí nos detuvimos bastante en justamente digamos los problemas que trae consigo la la sobreinformación en las redes y también los temas de compartimentación de los algoritmos y cómo en definitiva crear espacios que logren conectar aquello que es lo más trascendente o que tiene un potencial de sinergia más importante y por lo tanto se constituyen en verdaderos efectos palanca ¿no? eso también fue un elemento que nos centramos mucho y después para no repetir en la segunda parte del ejercicio creo que uno de los elementos muy interesantes que nos agarró sobre el final es justamente estas construcciones más de tipo transdisciplinario ¿no? es decir bueno cómo construir esto entre esa multiplicidad de sistema conocimiento y saberes y bueno y ahí nos enfrascamos en unas discusiones muy interesantes con la diversidad de sistemas de información que se intercambian los formatos la evidencia las narrativas los relatos los mitos y bueno cómo avanzar creo que ahí Lidia puede profundizar un poquito más bien interesante ese aspecto ¿no? pero en definitiva terminan siendo construcciones entre muchos actores al mismo tiempo Sí es es un tema en estos momentos digo porque un poco surgió esto bueno cómo dentro no sé si 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 refería Néstor a un tema de cuál es el criterio de veracidad que se le puede dar a la información o al conocimiento que se genera sobre todo en el marco de lo que ha sido en estos tiempos como una nueva irrupción lo de las famosas fake news entonces bueno un poco la reflexión es que esto es complejo porque desde dónde quién y en este quién no es una persona institución este la que fuera puede considerarse la reguladora de que tal o cual información es veraz o no sobre todo en la creación de conocimiento es como que estamos atravesando una fase de cambio de transición sobre la hacia la cual todavía no tenemos este modos de de cómo generar nuevas parámetros de de veracidad de de verificación incluso no obstante creo que estamos en un momento donde la transición hacia ese otro sistema que aún no está parecería de que es un sistema que va a profundizar la distribución de la información del conocimiento y del acceso abierto entonces si por ejemplo fuera dentro de sistemas como lo que parecería que blockchain facilita de que parecería que es una distribución real habrían como mayores garantías respecto a que no hayan manipulaciones o eventualmente concentraciones pero evidentemente estamos con el desafío de cómo de cómo generar nuevos parámetros de veracidad no no sé si un poco iba por ahí el tema y que bueno simplemente estamos como que los primeros pasos casi que en una instancia de caverna pero parecería de que necesitamos más experimentos de información y de generación de conocimiento distribuida bien muchas gracias Lidia creo que un poco ese es el esfuerzo que estuvimos intentando hacer en este ciclo en última instancia vamos a ver en qué medida lo logramos y cómo en realidad trazamos también nuevas líneas para continuar porque esto apenas nos muestra la superficie también quiero entonces agradecerles por los aportes y la síntesis y pasar ahora a la parte del cierre así no nos pasamos mucho de la hora que teníamos establecida algo que quiero comentar es que la idea es que luego estas síntesis y bueno como la recapitulación de todo lo que fue el ciclo va a estar disponible en el sitio web va a haber un reporte les vamos a estar comentando y avisando cuando todo esto esté listo pero por el momento para cerrar quería invitar a Loribeth a que nos comparte algunas palabras con el rol que tuvo en el iniciar todo este proceso hace unos cuantos años atrás bueno gracias voy a compartir la pantalla bueno ¿está funcionando? sí ¿está bien? bueno discúlpame voy a hacer esta cosa horrible de leer las mismas palabras que están en la pantalla no habiendo salido de Estados Unidos desde enero de 2020 y he perdido la confianza en mi capacidad para ser entendido en español especialmente cuando utilizo oraciones complejas bueno la próxima en mis 12 años de participación con Saras primero como miembro y luego como director del comité asesor he sido parte de nueve ciclos temáticos incluyendo eventos sobre futuros de agua dulce usos del suelo humanidades ambientales servicios ecosistémicos la pesca artesanal educación para la incertidumbre y colaboraciones entre arte y ciencia mi propia investigación artística ya enfatizó la cultura alimentaria y por lo tanto esperaba que antes de dejar Saras yo pudiera crear al menos un taller sobre comida luego me di cuenta que yo no estaba sola en este interés que de hecho muchos de los miembros de nuestro comité asesor tenían investigaciones sobre alimentos y pensaba capitalizar esta fortaleza interna tengo un recuerdo muy vivido de caminar por la playa con Matilda y luego de nuevo con Esteban intercambiando los primeros pensamientos que eventualmente se realizarían como los programas saboreando la sostenibilidad y saberes sobre la mesa pensar en la comida nos empujó a fortalecer los lazos locales y por primera vez Saras reunió a muchas partes interesantes locales no para presenciar presentación de expertos extranjeros y nacional como lo habíamos hecho en el pasado sino para articular las preguntas que más importan a nuestra comunidad uruguaya elegimos un ciclo multianual y comenzamos en diciembre de 2019 con tres grupos de trabajo que ocuparon espacios en Bellavista y Solís para enfocarnos durante dos días completos en la pesca la agroecología y la ganadería las discusiones de este año fueron acaloradas por decirlo menos con Uruguay como paradigma de visiones contradictorias sobre cómo definir la sostenibilidad después de esta reunión teníamos la intención de producir un ambioso ciclo de eventos de un año de duración que incluiría conferencias talleres y intervenciones artísticas y entonces el COVID sucedió sin embargo persistimos y bajo el liderazgo de Silvana Juri hemos realizado un programa notable lo que perdimos en la interacción cara a cara lo compensamos en el ámbito internacional involucrando a colegas en nuestras confesiones de más países de lo que podríamos permitirnos acoger en Uruguay estoy asombrada de la profundidad y el alcance de los proyectos de elementos que están en marcha este ciclo temático ha producido películas y podcasts talleres y mesas redondas solicitudes de subvenciones y redes comunitarias todavía están por venir proyectos de libros de cocina experiencias de web artículos académicos y más desde el principio Saras ha tenido la integración de las artes y las humanidades como parte de su misión principal y fue con esto en mente que fui invitada por primera vez a unirme al comité asesor hemos luchado a lo largo de los 12 años para hacer que esto sea real pasando de una relación adicional a los artes como una exposición junto con presentaciones científicas y académicas a instigar colaboraciones asociadas reales pero aún persiste la distinción entre el trabajo que se considera legítimo que es decir en laboratorios y los proyectos creativos que se consideran extracurriculares yo diría que lo hemos hecho mejor en estos últimos tres años durante el ciclo ciclo alimentario con la concepción de proyectos que desde el principio tienen artistas y científicos que definen problemas y resultados de manera colaborativa ¿por qué? creo que es porque hay algo sobre la forma en que se entiende la comida en términos vernáculos como un impacto en cada uno de nuestras vidas cotidianas que nivela el campo de juego y nos permite pensar juntos también nos empuja a concretar nuestra análisis encontrando formas no solo de describir el hombre sino también de mejorarla pero las integraciones tanto entre el arte y la ciencia como entre los académicos son frágiles y están lejos de lograrse a medida que Sadas avanza uno de los muchos desafíos que nos enfrentará es cómo construir sobre estas nuevas formas de trabajo y no volver a caer en un pensamiento aislado y jerárquico del mismo modo a medida que nos apretamos el cinturón para tiempos de recursos disminuidos cómo evitaremos usar la financiabilidad como criterio que define nuestros intereses de investigación es difícil ahora imaginar que una consideración de los sistemas alimentarios no seguirá siendo esencial para una definición de trabajo que hace Sadas pero hay muchos más temas para investigar y estoy entusiasmada con lo que he escuchado sobre un examen crítico de colonialismo que es en el horizonte mientras tanto buen provecho bien muchísimas gracias por compartir esas reflexiones y traernos hacia los inicios y y cómo esto cruza el tipo de trabajo que hacemos como construcción de conocimiento con nuestro rol en la sociedad en múltiples espacios bien muy apreciadas las palabras bueno gracias disculpa tengo que irme porque tengo un estudiante que está cubierta de ¿cómo se dice? avena? de miel sí de miel y tengo que irme a ver esta performance ahora disculpa perfecto también vinculada a la alimentación bueno quiero darle entonces la palabra ahora a Esteban como el actual director ejecutivo para hacer algunos comentarios de cierre y luego en las esterines bueno gracias ahí me parece muy poco que agregar a la reflexión profunda histórica que hizo Lorivet y me parece que destaca muchos de los elementos de lo que es Zaras tal vez me gustaría traer una única reflexión adicional que es que la alimentación fue un éxito un éxito como tema por su capacidad de conectarnos de remitirnos no sólo al conocimiento y a la información sino las vivencias y las vivencias que nos engancharon de alguna manera en este tema también como dijo Lorivet nos nivelaron permitieron que todos pudieran hablar desde su experiencia muy directa y tal vez voy a destacar dos pinturas una fue una discusión con quien luego sería el ministro de ganadería del país en uno de los talleres en la que pudimos escuchar algunas ideas respecto a políticas de muy alto vuelo en el país y a la vez compartir un zoom en el que podíamos ver el mar desde un puesto de venta de pescado con otro participante y cada uno trayendo una perspectiva de esta maraña complejísima y fascinante que es el sistema alimentario y el soporte natural y la agencia humana que lo involucra este trabajo funcionó porque en todo el recorrido esos circulitos que nos propuso Silvana hoy que van del individuo al globo los tratamos de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro y creo que esta es una de las formas más fascinantes que tiene Sara de abordar las cosas lamentablemente el adentro hacia afuera compartido involucra vernos la cara compartir una mesa se vio cercenado de algún modo por la pandemia pero le encontramos la vuelta y eso tiene que ver con la otra parte de Sara que es la resiliencia así que yo estoy más que feliz de que esto haya salido de esta manera y extremadamente agradecido no solo a Silvana que fue la líder principal de este camino sino a un montón de otras personas también algunas las invisibles han mantenido esto funcionando el staff de Sara Fiorella Gaby apuntalando todo el recorrido y un montón de participantes muchos no están hoy en este evento que contribuyeron visiones ideas y trabajo de valor incalculable Sara hacia adelante tiene que encontrar nuevos caminos esta semilla de la idea del colonialismo está presente y sus distintas aristas la idea de volverse un faro regional volver al valor de la regionalidad en nuestra forma de organizarnos para los países de Latinoamérica también está presente y la resiliencia que es un gran valor pero que hay que trabajarlo en eso estamos en salas así que simplemente agradecerles a todos y festejar que llegamos hasta acá también muchas gracias muchas gracias Esteban y si como hace Jorge es un aplauso para todos nosotros y todos los que han participado todos y todas quienes han participado durante todo este proceso amplio no lástima que no podamos brindar pero de alguna forma lo hacemos simbólicamente y perdón había dicho varias cosas bueno comentaba que es una lástima que no podemos brindar en esta ocasión pero se merecía un buen brindis después de tanto trabajo y como recalcaba Esteban realmente ha habido muchas personas implicadas en este proceso aportaron muchísima energía tiempo ideas muchos de los procesos y de los proyectos y productos están en marcha y estamos terminando de justamente juntar todo esto y poder mostrar lo que realmente se generó con herramientas súper interesantes y esperamos que sean útiles en múltiples espacios así que les vamos a estar haciendo como dije la invitación a volver a la web donde va a estar todo y bueno sin más pero que me quedan cortas las palabras agradecerles por todo este trabajo durante todo este tiempo y por participar en el día de hoy un saludo para las personas que nos seguían en la transmisión de YouTube y nos encontraremos próximamente virtualmente posiblemente y en algún momento en la mesa física así que bueno que pasen muy bien bueno felicitaciones y un saludo a todos y a todas chau chau abrazos gracias